Esta semana con toda esa gente que tenemos aquí vamos a presentar un Merlot de Cornaro, piensen bien, vamos a presentar un Sálice, que es un vino de la baja parte de Italia y un vino maravilloso que van a sentir y a probar con nosotros, que se llama Andrano. Es estupendo como vino. Pero vamos a preparar también un plato que era famoso en Italia en los años de los años, que era un vino del campo, se llama... Viene a la Campesina. Ahora, fácil que hacer, estupendo como sabor y naturalmente aquí en el lácteo que quiere que salga mal. Es bueno siempre.